Me llamo Martín Ramírez para servir. Pastelero y decorador. Martín, no me quiero poner manos a la obra haciendo cuernos. No poniendo cuernos. ¡Ojo! No, es muy fácil. Hacerlo. Hacerlo. ¿No ponerlo? No. ¿Seguro? ¿Me enseñas? Ok. Necesita un mandil, una gorra y muchas ganas de trabajar. ¡Ay, va a estar el problema! La gorra y el mandil me lo pongo, pero las ganas, ¿a dónde la saco? Digo, de hacer cuernos, de poner cuernos. Manos, a la obra. Y las manos limpias, no se puede hacer nada. Esta es la pasta de los cuernitos. Es la pasta de los cuernitos, del croissant. ¿Cuántos años tiene usted en la repostería fina? Este, yo también tengo aproximadamente 20 años. ¿20 años haciendo pastelitos? Sí, haciendo pastelitos. Pues no he engordado, ¿eh? Nada. ¿Cómo le hacen y se los comen, no los prueban? A veces, a veces. No, no, así es. ¿Dónde aprendió? Este, aprendí yo en Tijuana, en California. Ahí sí, así. Manos a la obra. Y esto, ¿para qué es? Para cortar. ¿Los triángulos? Los triángulos, para hacer los cuernitos. ¡Oh! Yo creí que los cortaban de uno por uno. Ay, ustedes están mal pensados en su casa, ¿no? Les dije, vamos a hacer cuernos, y luego, ¿qué se imaginaron? Entonces, o sea que no soy buena ni para poner cuernos. No, no, no sé. Eso sí, no sé. Sí, pedí que me dieran una oportunidad, y este, me pusieron a prueba, y así fue como comencé aquí en la mano. ¿Qué es lo más pesado del trabajo? Lo más pesado, pues, levantarse a veces a las 4 de la mañana, y llegar a un trabajo así. Ese trabajo no me gusta. ¿Cuántos cuernos hace el día? Pues es alrededor, se hace alrededor de 200 a 300 cuernos. Que para estar 20 años haciendo cuernos, ha de ser muy bonito hacer cuernos. ¿Tan ricos? Money, 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 money. No, pues, es... ¿Es dulce? Es, sí, es más o menos. Ah, no, pues si se les tira, si aprieta. Puede llegar a ganar hasta 15, 16 dólares la hora. Está re bien. Pero a este paso, voy a engordar, ¿eh? Mira, estos son tus cuernos. Ah. Ya te los puedes comer, ¿están listos? Para comer. Gracias por ver el video